¡Hola, holi, holi, holi! Soy Tati y bienvenidos a mi canal. Hoy, chicos, les tengo un haul de invierno. Y como ustedes ya saben, ahora en Corea estamos pasando del otoño al invierno. Así que el día de hoy les voy a mostrar a ustedes una ropita que me pedí en YesStyle. Y además, a finalizar este video te voy a enseñar el disfraz revelador que usé en Halloween. Así que no te vayas a perder hasta finalizar este video. Y ahora sí, vamos a empezar. Ok, chicos, para iniciar con este video de haul, vamos a iniciar con una de mis prendas favoritas de todas las que me pedí. Esta es la que más me gustó y les voy a decir por qué. Primeramente porque me gusta la calidad. Se nota que es muy buena. Pero algo que sí, sí tengo que recalcar es de que a pesar de que es ropita de invierno, está un poquito como que no tan abrigadito. Así que yo recomendaría para las personas, si es que te gustó así como a mí, es ponerte algo por dentro si de verdad, verdad hace mucho frío. O si no, usarlo ya así como ahora, finalizar de otoño. O también lo puedes usar en primavera que no hace tanto frío. Por lo que yo sí pienso que podrías usarlo de esa manera. Y en sí, lo que me gustó también de esta blusa es de que la parte de abajo, bueno, no sé, les voy a poner el video por aquí y por acá. Pero la parte de abajo, como pueden ver, es bastante holgado. O sea, no es tan pegado a la cintura, sino que es holgado. Y eso permite que, por ejemplo, te pongas un pantalón hasta la cintura o una faldita hasta la cintura. Y esta parte que queda holgada, se ve como que se nota así como bien, no sé, como que forma esa curva así que es. Y también pienso que si de igual y eres doble side, te va a quedar más que bien. Porque sinceramente, ya les digo, es muy holgada y aparte estira, como pueden ver, estira un montón. Así que si eres doble side, te va a quedar igual. Para continuar, les voy a mostrar un color que sinceramente me van a decir, what, Tati? ¿Qué pasó con esos colores? Pero yo quiero darle como un cambio a mi armario, darle color, darle vida. Porque la mayoría de mi armario es solo blanco, beige, negro. Se los digo en serio, colores oscuros, verde oscuro. A lo mucho creo que tengo un gris. Así fue como llegué a esta. A esta blusa púrpura, como ustedes pueden ver. Realmente es muy bonita. Lo puedes usar de este tanto como para el lado de frente o el lado de atrás. Porque no hay como un indicativo de nada. Así que lo puedes usar de cualquier manera. Me gusta hacer que es pegadita al cuerpo. Y pienso que igual no te hará ver como un zancocho ni nada por el estilo. Porque a pesar que te queda así como al cuerpo, es como flojito. Y además también así, lo que me gustó de todas las blusas es que estiran increíblemente. De verdad se los digo. Es una tela que estira y no se ve feo. Así como que nada. Yo pienso que sí. De igual si eres doble style te va a quedar. Yo creo que este, no me acuerdo si es talla única. De igual yo les voy a dejar toda la información abajito en descripción. Pero yo pienso que si no es talla única. Creo que si hay tallas un poco más grandes. De igual esto estira increíble. Yo mire, te los voy a mostrar. Estira increíble. Así que yo pienso que sí te va a quedar si eres doble style. Y así igual lo puedes combinar con unos pantalones negros. Así pegadito al cuerpo. O si no con una faldita. Así mismo con hasta la cintura. Bueno, ustedes los puedes combinar con lo que tú quieras. Incluso con unas botas. Así que sería increíble. Y ahora sí vamos a pasar a la otra prenda. Y pues ahora les voy a mostrar otro color. Un rojo amor. Un rojo pasión. Bueno, este yo en realidad me lo compré para usarlo para navidad. Porque ustedes saben que en la navidad uno siempre trata de usar colores como verde, claro. O verde oscuro. O rojito. O azulito. Todo así como que es de colores navideños. Así que yo por eso me lo pedí. Porque ya estamos ya a un... Ya aquí al siguiente mes ya es diciembre. Estamos a pocos días. Este año ha pasado súper que volando. Pues lo que me gustó de esta blusa es como... Es que es pompacha. De aquí de los lados. De aquí como... La primera blusa también era pompacha. Me olvidé de explicar eso de allí. Pero así como la primera blusa. Esta parte de aquí es pompacha. Y me gusta porque a veces... ¿Cómo te puede ver? Me está gustando mucho. Así que queda así como bastante sueltito. Porque se ve muy bonito, ¿no? Se vea como ese toque especial. Y no hace que las blusas así de invierno sea aburrida. Ya me lo probé. Y me queda el color muy bonito. Como que me veo... Como que resalto. Puede ser como la bombilla en de Navidad. O sea, me gustó, me gustó. Además tampoco es tan como pegada al cuerpo. Tiene así también esa... Eso como un tipo holgadito. Que si está un poquito de sobrepeso no hay problema. Y igual así esto estira increíble. Increíble. Y digo, todas las blusas que me he comprado estiran una barbaridad. Así que si eres doble size no hay ningún problema. Lo vas a poder usar. Ahora vamos con otra blusa. Que miren, yo les voy a ser honesta. Esta fue la que menos me gustó. Y por eso lo dejé como el último de las blusas. Porque en serio, no me gustó. Y les voy a decir por qué. Primeramente porque me queda chiquito. Ya ustedes no se van a poder verlo en el video. Pero me queda chiquitititito. Me queda hasta por acá. Por eso es que no me gustó. Y aparte la parte de aquí de lo que es el cuello. Como que sí aprieta un poquito. Y hay que tener mucho cuidado cuando que te lo pongas. Porque esto sí no estira la verdad. Esto tiene un hilo. O así que no estira mucho que digamos. Y me pasa lastimando la nariz. Porque soy narizona. Así que me pasa un poco lastimando la nariz. Por eso no me gustó mucho. Además la tela la siento bastante. Bastante como muy tosca. Y así como que me pica un poco cuando la tengo puesta. Así que no, no sé qué va a pasar con este de aquí. Si la voy a usar o no. Yo creo que no, no. Y si digo, bueno, sí, no lo sé. Pero en realidad no, no me gustó mucho esta de aquí. Y aquí está el pantalón. Y ustedes van a decir, Tati, por si se te compraste hace poco. Pues sí, yo me empezaron a gustar los pantalones cargo. No sé, yo creo que le dan ese toque. Así que a mí me gusta. Yo soy bastante una persona que me gusta ponerme en vez de jeans. Así como tipo, como pantalones así como deportivos cargo. No sé, lo siento que es como más fácil de ponerse. Me siento más cómoda, más que nada. Entonces sentí que el how pasado, pues no. Que yo intenté el cargo que me compré. El cargo pantalón que me compré. Sinceramente me gustó mucho. Pero hay un problema que yo ya no lo puedo usar en invierno. Porque ese pantalón específicamente está hecho con una tela que es súper delgada. Y eso sinceramente me voy a morir de frío. Así que no puedo usar eso en el invierno. Bueno, así que me puse a buscar en Jeff Sticey. Había este tipo de pantalón. No es un pantalón igual parecido. Pero que sea abrigadito para usarlo en el otoño, en invierno o en especial en la primavera. Y pues resulta que sí, que sí, que sí, sí hay. Y pues les voy a ustedes mostrar la tela para que ustedes lo puedan ver. Verán, miren. Esta tela es bastante así como peludita, afelpada. Si pueden ver. Les voy a mostrar con el otro pantalón que yo compré la vez pasada. Para que ustedes puedan ver la diferencia con el otro pantalón. Si pueden ver, este pantalón es otro tipo de tela. Es más hasta transparente. Si pueden ver. Entonces no se puede usar para nada en el invierno. Con esto yo me quimbuelo del frío. Pero con este pantalón que está aquí lo puedo usar tranquilamente. Es más, ya lo he usado. Y me ha gustado mucho porque me queda muy, muy bien. Y además me lo pedí esta vez un poco en talla, un poco más grande. Para que me quede más holgado. Obviamente, como ya les digo, en Corea se pone el nebok. Entonces yo creo que sí me podría poner el nebok más esto. Voy a estar calientita y fashion y bonita y todo. No sé, de verdad, en serio, me gustó. Me gustó muchísimo la calidad de este pantalón. Está muy bonito. Y lo puedes combinar con las brusas que me acabo de comprar. También quedan muy bien. Quedan perfectos. También me gustó de que en esta ocasión los bolsillos son reales. Toditos los bolsillos que tiene este pantalón son reales. Y yo, a mí me encanta eso porque yo quiero poner mi celular. Quiero poner mis audífonos. Quiero poner un montón de cosas. Y ahora pues pueden ver los lejín. Este lejín yo me lo pedí porque primeramente les digo. O sea, yo soy una persona muy friolenta. Entonces yo estaba buscando en internet en general y la encontré en YesStyle. Es de este tipo de lejín que sea súper, súper calientito para esos inviernos horribles. Que al menos quedan aquí en Corea, se los digo en serio. Y no sé si en tu país habrá así ese tipo de frío. Pero si eres una persona tan friolenta como yo. Pues yo te voy a recomendar que uses este lejín. Porque miren, como pueden ver es como así tipo de felpa. Incluso puedes ver los pelitos. Se siente como súper rico. No pica absolutamente para nada. Se siente bien. Pero incluso creo que hasta lo puedo usar para dormir. Lo digo en serio. Porque de verdad es súper, súper calientito. Y yo pienso que esto usarlo con una falda quedaría increíble. No te morirías del frío. Y además estarías de moda así todo muy bien. Lo que me gustó de YesStyle es de que no cubre todo el pie. Es más, puedes usarlo con unas sandalias. O unos zapatos así que quieras mostrar la parte de los dedos. Y no habría ningún problema, ¿no? Para poderlo usarlo con faldita y ponerte una sandalia. Pues te va a congelar los dedos de los pies. Pero las cuevas no son tan fuertes. Yo creo que no habría ningún problema. Pero esa parte sí me gustó. De que es abierta de aquí. Así que tú lo puedes usar con sandalias si tú gustas. Para verte mucho mejor. Pues me gustó, me gustó. Sí, realmente me gustó. Pero esto es de jean. Yo pienso que no puedes usarlo así solito. Yo pienso que tienes que usarlo con una falda. O con un short o cualquier cosa que tú quieras usar que sea corto. Yo creo que sí lo puedes usar así. Pero mostrar aquí no. Porque como que se ven las líneas. Así que no. Parece ropa interior. Así que no creo que este tipo de jean sea como para usarlo así nomás. O con una blusa bastante larga. Yo creo que eso también te taparía esta parte de aquí. Y además te cubriría del frío. Y bueno, eso me gustó. Y ahora sí, lo que ustedes han estado esperando hasta la parte final. Es el cosplay o el disfraz que usé en Halloween. Y sí, mis amigas y mis amigos. Usé esto que está aquí. Pero les digo que es bastante, bastante revelador. Mis amigas, cuando yo vi esto en el Yes Estad. Dije, bueno, aparte que se veía barato. Porque esto costó 11 dólares. O sea, es el disfraz más barato de la vida que me he comprado. O sea, es prácticamente un disfraz para adultos. O sea, es como para esas noches de amor, de pasión que tienes con tu pareja. O sea, tu pareja tiene esos tipos de un fetiche. De que la pareja use ropa así como de disfraz o cosplay. Como para armoniar la noche, ¿no? Así que si estás en eso buscando para tu aniversario. O no sé, algún cumpleaños de tu novio, de tu marido, de tu esposo. Lo que quieras llamar, marinovio. Amigo especial. No lo sé. Si tú quieres hacerlo como una sorpresa. Yo sí te recomendaría este disfraz. Pero, pero, sí lo vas a usar en Halloween. No te lo recomiendo mucho. Porque, sinceramente, no puedes ir a una fiesta con esto. O sea, te lo digo en serio. No puedes ir a una fiesta con esto. Es demasiado revelador. O sea, la falda es demasiado corta. Se te ve hasta la cueva ahí. Todo se ve. En serio, es muy, muy revelador. Por eso las fotos que ustedes pudieron ver en mi Instagram. Que si no me siguen en Instagram, vayan, síganme en Instagram. La mayoría de las fotos que yo les mostré a ustedes son sentada, arrodillada. O así, para que no se vea mucho, pues, esas partes que se notan. A ver, vamos a empezar con la blusa. La blusa es bastante interesante. Miren, para ser barato. O sea, ya está lavadita y por eso que está un poquito arrugadita. Pero, para ser barato, pues, la tela no está tan mala. Y yo creo que sí te puede durar mucho. La faldita es bastante chiquita, si pueden ver. Y tú me vas a decir, Tati, ¿cómo entraste en esas cosas? Pues, sí, porque esto, yo les digo. Pueden entrar incluso a las chicas que sean doble size. Porque esto es simplemente así. Nada más. O sea, no es... No tiene un cierre. No tiene un botón. Y nada. Es simplemente esto. Nada más. Mi esposo estaba que se me aborreaba ahí. Mi amor, ¿qué es eso? En el precio está incluido todo. Está incluido la blusa. Está incluido la faldita. Está incluido las medias. Hay diferentes tipos de medias. Hay medias como mucho más sexy. No sé, como más reveladoras. Y ustedes van a poner una foto. Pero yo escogí más. Fueron las medias así de colegialas. Yo pensaba que iban a ser medias de algodón. Pero, en realidad, resultó ser medias así de nylon. O sea, me decepcionó esa parte. Porque yo esperaba tener medias altas hasta acá arriba. Hasta más arriba de la rodilla. Pero medias de algodón. Pero estas no. Han sido solamente medias de nylon. Así que... Esta parte sí no me gustó. Me decepcionó un poquito. Pero lo pude combinar con unas medias que también me pedí. Que son así de cuadritos. Así como esta. Perdón. Este sí de cuadritos. Me pueden ver. Esta sí me encantó. Otra cosa que también te viene de combo. Que no lo he usado. Porque ustedes pueden ver ahí la etiqueta. Es la tanguita. O sea, te viene un... Ni siquiera es tanga. Este es un hilo. Te viene con hilo incluido. Así que tiene todo el combo. O sea, las medias. El hilo. La faldita. La blusita. Está el combo completo. Solo por 11 dólares. Yo me creé. Obviamente esta cosa yo no voy a usar. En esta cosa yo no creo que vaya a entrar. O sea, si es que entro. Creo que es demasiado. No sé. Díganme ustedes en comentarios. Si ustedes usarían el hilito. No sé. Ustedes digan ahí. Y pues bueno. Eso va a ser todo por el video del día de hoy, chicos. Espero que a ustedes les haya gustado. Y les haya sacado a ustedes una pequeña sonrisita. Si te gustó el video. Por favor. Compártelo. Dale me gusta. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que te avise. O te notifique. Cuando suba un nuevo video al canal. Y pues ahora sí, chicos. Me despido. Los quiero muchísimo. Adiós. 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 Adiós.